¡Muy buenas chichicas! Estamos en un video, les traigo un video de esta vez Estamos aquí en Free Fire chicos, pues bueno En este video les estaré trayendo Los mejores clips del directo De ayer, bueno esto lo estoy grabando Un domingo, lo estarán viendo ustedes un lunes Así que pues simplemente Es para mostrarles algunas cosas De los que pasó en el directo de ayer Así que pues, de antier Para ustedes, ahorita que lo están viendo Así que pues chicos, dejen su like Y para el siguiente sábado estaré haciendo Otro directo por ahí, igual de Entre 5 a 7 Empezaré a hacer directo, así que pues bueno Chicos, muchas gracias por todo el apoyo, los quiero Los amo y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao! Ahorita aquí Editando, me estoy dando cuenta De que Tenía que haber dicho Que el video Lo rescaté del directo Ahorita ya es noche, pues no puedo hablar muy bien Este El video lo rescaté del directo Y no va a estar a la mejor calidad que yo quisiera Así que pues Ojalá lo disfruten Y nos vemos Luego Los quiero Dejen su like ¿Dónde? En la antena En la antena ¿Cuál es la antena? Aquella Granduca ¿Qué se llama? Se llama Faro Animal Aquí mero No, soy buenísimo Vamos por él Entonces es uno solo ¿Qué parece? Voy, voy a ir por él Voy a ir por él A ver si no me carga, brother Pizón Todo chompa ¿Lo mataste o lo pisaste? ¿Cómo lo voy a pisar, pues? Ira, 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 ira Ya lo pisé, ahora sí ¿Qué pasó, carnalito? ¿Y tu escuadra? ¿Y tu escuadra? ¿Eh? ¿Escuadra, carnal? Uy, el aca Lo que Esas 27 vistas En otros videos Los junto En unos 3 días Bueno, estoy bien emocionado Porque No, son unos duros Aquí hay gente Le metí un Un trancazo En la pura chompa Y no sé ¿Qué pasó, carnal? Está en la casa La casa campera ¿Qué pasó? No, mi carnalito Velo, velo, velo Ahí está Ay ¿Para ir BSS o qué? Ah ¿Por qué? Vente Van a venir, van a Ahí está, otro, ahí está, otro Ahí está, otro Aquí está otro No, carnal No, carnal Piso, piso, piso ¿Dónde está el otro? Ahí marqué Una vez Marqué Estas horas De la casa De madera Lo tiré, lo tiré Lo tiré Aquí tiré a este Falta uno, falta uno Sí, sí, falta uno Pilas, pilas Que no se unta ¿Te imaginas que la primer partida del directo y la ganemos? Sería super mega ultra, hiper epic Voy a ver qué me comentaron Dicen por aquí Sandra, Milena, Fernández, Granados Muchas Un saludo ¿De dónde? Uy, no vi Creo que es de la casa de L ¿De la L? ¿Seguro? No Sí, no Vamos a la otra Alana, alana, alana Ahí viene uno No No Ay, su madre Aquí esto no Guáchale, guáchale Que no los bajen No, Aidan ¿Quién uno? ¿Al del árbol de aquí de enfrente mío? Sí Ya te lo rematé ¿Dónde están los otros? No sé No, porque a mí Ya, ya, ya los maté No, Aidan Está más tocado Aidan Ah, ya lo voy a curar ¿Y tú qué, carnal? ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Te acuerdas de la vez que Que me pegaste cuando íbamos en el Kinder? Nunca me pegaste ¿Fuiste tú el animal que se cayó del árbol? ¿Del guayabo? ¿O fue Alexis? Alexis Eh, sí Sí te la creo, sí te la creo ¡Dos! Somos unos duros, carnal A ver, eso es el defecto ¿87 en la cabeza? Puso pared Oye, qué gente No, no se puso mi pared No, allá valió No No ¿Qué dice por aquí? ¿Mailin? ¿No has visto que Yankee le dice Danonine? No Yo supongo que es Danonine Uy, gente, gente, gente Se senta a la cabeza Buenísima Somos una escuadra bien perrona ¿De dónde? ¿De dónde? No lo veo ¿Veo de la casa? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Creo que sí No, no me marcó, pero no lo veo Ahí no, aquí está, aquí está, aquí está Está aquí adentro, está aquí adentro ¡Ay! Estoy bien tonto, estoy bien tonto ¿Por qué? Porque me atroné el barril yo solo Ey, Alan Alan, se va a enfrentar contra ese vato Uy, ey Está pegando Está aquí, está quedando No, se puso la pared No, se puso Mira, hasta tres días después se pone ¡Lleguen, carnales! No Tengo uno, aquí tengo uno Uy, le rompí todo el hocico Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí Le voy a llegar para abajo Lo maté, lo maté Está un tiro, ¿por qué no se muere? Ay, me lo robaron Ahí está Uy, sí alcanzó entre Sandra en las últimas partidas Pero entró, entró También iba a estar toga Pero no, no, no se reportó mi toga Cuánto da mi iPhone Piso ese, piso ese, remátamelo Sí Ay, no sé ni cómo lo maté, estoy remanco Listo, lo oscuro, lo oscuro Rífatela, rífatela en lo que cura a nuestros compas Hazte para allá, hazte para allá Piso Solo queda ese, solo queda ese, Efra Tuyo, tuyo, tuyo ¿Dónde está? ¡Ay! Ahí está, enfrente Llegale por la espalda, llegale No, está abajo, tonto Está abajo por... Bueno, yo No, 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 no I'm seeing my options, I flip it and profit I'm master, no novice, I'm just being honest Cause I always progress, your prime is my worst shit And my worst shit, your best bitch Look, yeah, high up in the mountains in the snow Yeah, swear I'm feeling higher than a crow Yeah, ask them what the colors say below Yeah, zero to a hundred when I'm slow Look, high up in the mountains in the snow Yeah, swear I'm feeling higher than a crow Yeah, ask them what the colors say below Yeah, zero to a hundred when I'm slow Too many dead, every headline dread Keep it out of my head, I don't know what I can say now Another one gone way too young I just hold my tongue, I don't wanna be the next one Yeah, RP little peep, RP to the grace Mac Miller RP, and next shit ain't the same Get scared of these days, being in this lane If I don't make it, please just memorize my name I'm struggling and sometimes I don't know if I'm alright In the darkest state of mind, cause all my idols fucking die No one left I can't look up to, it's just me, myself and I For all my fans, I gotta find the strength to try and stay alive Yeah